Martín Saavedra, bueno, cerrando el ciclo de cine, un balance con respecto a estas proyecciones que vimos aquí en la Candina de Londres. La verdad que muy satisfechos, muy conformes, muy contentos también, porque, bueno, hoy contamos con la presencia de Fernando Bermúdez, el director del Bum Bum, y como balance de LOCA, ciclo de cine, debate disidente, te puedo decir que nos enseñó mucho, nos dejó muchos interrogantes, que vamos a seguir trabajando. Que la satisfacción de haber habilitado un espacio de palabra, un espacio para la reflexión, que es muy importante en lo que es la construcción de género y la construcción comunitaria. Y con múltiples voces en cada uno de los debates que se llevaron a cabo con cada película. Claro, eso también estuvo buenísimo, la participación de diferentes instituciones, de partidos políticos, de agrupaciones de derechos humanos independientes, de políticos también, de personas que ejercen ciertos roles, jerárquicos en la institución, tanto UNDEC como en el municipio, estudiantes, profesores, público en general. Entonces, muy bueno, la verdad, sentir que lo que habíamos pensado en diciembre del año pasado, hoy, a junio, digamos, casi siete meses después, en la octava proyección del ciclo LOCA, lo podemos palpar realmente como una cosa que es una construcción verdadera, y como siempre decimos, es una acción positiva, creemos, como acción, digamos, de política pública. Fernando, bueno, contanos un poco cómo es esto de hacer una realización íntegramente en la provincia de La Rioja. Bueno, la verdad que es duro, pero el cine argentino de por sí es duro, poder llevar a cabo una película, hacerla, realizarla, escribir guión, rodaje, bueno. Pero yo creo que siempre, hoy en día, bueno, ha cambiado mucho la tecnología y no se necesita tanto presupuesto. Pero sí hay que ser muy consciente de lo que uno se está metiendo, porque, bueno, es un proceso muy largo, te lleva cuatro años de tu vida mínimo, así que, pero bien, bien, contento porque el resultado es lo que termina siendo lo que te define, ¿no? Bueno, y a partir del debate que genera la película desde las distintas aristas, te llevas como, digamos, múltiples interpretaciones, quizás que no lo habías pensado, no sé si fue enriquecedor para vos el debate en el día de hoy. Sí, totalmente, inclusive, bueno, si habrá visto, yo no me gusta hablar mucho, sino me gusta escuchar, porque justamente eso es lo que me genera a mí al finalizar la película, es eso, es llevarme cada uno, si, bueno, ustedes escucharon, cada uno pone su interior, ¿no? La ve de distintos ámbitos, de distintos puntos de vista, y eso es lo que genera, y eso es lo que me gusta desde la película, que cada uno va viendo desde su punto de vista, va sintiendo cosas, o va viendo detalles que otros no lo vieron, entonces eso es interesante y, por supuesto, muy enriquecedor para mí, por supuesto. Haber venido acá a Chilecito y poderla estrenar acá, para mí era una cuenta pendiente, como les decía a los chicos antes de entrar a la proyección, que yo siempre, bueno, siendo Chilecito una de las ciudades más importantes de la provincia, no la habíamos podido traer nunca, así que, bien, y bueno, he dejado dos copias para que se pueda seguir viendo, están a disposición, inclusive en cine.ar, la película también está, y lo que tiene es eso, es una película para que la puedan volver a ver, volver a debatir, llevarla a diferentes puntos de la ciudad y para que se siga usando de esta forma, que esa es la idea.